7 minutos pasaron de las 9 de la mañana, empieza la segunda hora de 526 al fondo. Sigue un poco fresco el tema, ¿no? Sí, sí, así es. Arrancando la segunda hora de 526 al fondo, aquí desde el estudio de Emilia Uzcama y Takuri para el mundo, pero en especial para nuestra patria bicontinental y bioceánica. Ya estamos en comunicación telefónica con Fernando Pepe Tesaro, antropólogo e integrante del colectivo Guías. Fernando, buen día. Franco y Ariadna te saludan desde los micrófonos de Radio Trinchera. Buen día a todos y todas, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias por estos minutos. No, ustedes. Fernando, comentarle primero a la oyentada en qué consiste el colectivo Guías, cómo se creó, cuál fue el objetivo. Bueno, nosotros nos juntamos en el 2005 a raíz de un pedido de las comunidades originarias del retiro de exhibición de los restos humanos que estaban exhibidos en el Museo de la Plata. En diciembre del 2005 se desaprueba ese pedido en el Consejo Directivo de la Facultad y ante esa negativa de la casa donde nosotros nos formamos, decidimos nuclearnos en lo que es hoy el colectivo Guías, el Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social, a partir de primeros días de marzo, el 2 de marzo de 2006. Así que esa negativa del Consejo de retirar los restos humanos que solicitaban las comunidades fue el motivo de nuestra unión como profesionales para defender a las comunidades. Fernando, y en este caso, este recorrido continuó más allá de ese 2015 y hubo hechos en los cuales se lograron esas restituciones, ¿es así? Sí, sí, 2005. Nosotros empezamos en 2006. Logramos rápidamente con la investigación de quiénes eran esos restos humanos, de quiénes pertenecían, los restos humanos que estaban exhibidos, quién los había llevado al museo, por qué, qué significaba, qué leyes amparaban a las comunidades, lo que se llama el Estado del Arte. Logramos identificar que en vitrina estaba un joven que había muerto prisionero dentro del museo, el joven Max Kenzi, de la comunidad de Yaganes, llámanas del sur de nuestro continente, de Tierra del Fuego, que había vivido dentro del museo, prisionero, y había muerto y todavía estaba exhibido. Que había otro grupo de prisioneros, Mapuche y Tehueche, que habían muerto dentro del museo y estaban sus cuerpos. Ante esas denuncias, logramos el 22 de agosto el retiro de Max Kenzi de 2006 y el 1 de septiembre de 2006 el retiro de todos los restos humanos del Museo de la Plata. Y ahí comenzamos un largo camino de restituir esos restos, esos ancestros y ancestras, así los reconocen las comunidades, dejan de ser objeto de estudio a sujeto de derecho, derecho de ser enterrado según sus comovisiones. Estamos hablando por lo menos de 25 pueblos diferentes, originarios, que nosotros trabajamos, con 12 de esos pueblos ya logramos restituciones, y empezamos el largo camino, te decía, de restituirlo a sus comunidades de pertenencia. Fernando, me ha tocado participar de alguna de estas restituciones, recuerdo en el salón, tanto del museo como recuerdo también en un consejo particular en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, y vivir particularmente, no sé cómo llamarlo, como acto reparatorio o algo así, en relación también al valor que le daban las comunidades a ese hecho político, ¿no? Y a toda una ceremonia en ese lugar que obviamente emocionaba a más de varios de los presentes. Sí, claramente se enmarca en una política de reparación histórica hacia las comunidades. Nosotros en el 2006 encontramos que la ley de restitución estaba sin reglamentar desde el año 2001, que se había aprobado. Logramos en el 2010, en el marco del Bicentenario, la reglamentación por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y se reglamentó el 10 de mayo del 2010 y el 10 de junio logramos la primera restitución de un caso paradigmático. Yo había identificado en el 2007 que en el Museo de la Plata se encontraba una niña, el cuerpo postcranial, sin la cabeza, digamos. Perdonen que sea tan crudo, pero esto es un rompecabezas del horror que nosotros estuvimos reconstruyendo. La niña se llamaba Damiana porque había sido masacrada a su familia en Paraguay, del pueblo Haché, el día de San Damián. Queda la bebé, se la apropian investigadores del Museo de la Plata, se la traen a la ciudad de la Plata. La educa la familia de Alejandro Cor, el fundador del Partido Socialista. Y cuando termina el crecimiento y desarrollo, que era lo que estaban estudiando estos antropólogos, muere de una enfermedad curable para la época, le cortan la cabeza y le mandan a Alemania. Y nada se sabía de ella, el pueblo Haché del Paraguay estaba solicitando a Alemania que restituyan ese cráneo que había sido publicado en 1908, que había sido enviado para allá. Y yo identifiqué que estaba el cuerpo en el Museo de la Plata y ni bien se reglamentó la ley a través de nuestras gestiones de 2010, el 10 de junio logramos la restitución de esta niña Damiana al Paraguay, de un hombre también del pueblo Haché asesinado que estaba en las colecciones. Y empezamos ahí un ciclo de restituciones. En 2012 identificamos la cabeza de Damiana en Alemania, la llevamos al Paraguay recomponiendo esta cabeza del horror. Y en 2014 hicimos la primera restitución dentro del Museo de los Prisioneros de la Ciencia. Si bien Damiana estuvo en La Plata, había permanecido prisionera dentro del Merchor Romero, lo que conocemos hoy como el Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Cor. Y restituimos en 2014 el Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, a la familia de Erlonco y Nakayala, a su mujer y a su sobrina, a las comunidades de Río Negro. Y ahí empezamos, ya con el museo vamos 11 restituciones, y en total 25 restituciones con distintas instituciones. Fernando, buen día, te saluda Ariadna. Buen día, ¿cómo te va? Todo bien, te escuchaba hablar y he conversado con algunos loncos en una época donde se buscaba todavía la restitución de muchos cuerpos y que peleaban, también por lo mismo. Quería preguntarte cómo es ese vínculo también. Imagino que vos recién relatabas una crudeza enorme con una comunidad entera, pero que es algo que todavía sigue sucediendo, que se piensa a los pueblos originarios como vetustos, o que ya no existen, o que andan con taparrabos cuando las realidades son muy diferentes. Lo digo en estos términos bastante crudos, pero es la realidad. Quería preguntarte cómo es la conversación entre el colectivo Guías y estas comunidades que todavía siguen buscando la restitución de muchos de sus familias también, ¿no? Sí, sí. Nosotros entendemos que el museo se constituye en su momento fundacional en un faro del racismo. Si bien su construcción tiene un rol geopolítico, identificar en esa generación del 80, en 1884, hay que pensar que se estaban consolidando las fronteras interiores después de la campaña genocida del roquismo que arrasa con las comunidades del sur y la frontera se traslada, imagínense, una frontera horizontal que dividía nuestro país, pasa a ser una frontera vertical que es la frontera actual con Chile. También se consolida las fronteras del norte argentino, se avanza sobre el Paraguay, se apropia el territorio que era de la República de Paraguay y se desaloja también a las comunidades del Gran Chaco argentino y se consolidan las fronteras de las provincias. En ese momento el museo, con ese rol geopolítico, también se constituye como un faro del racismo, que era lo que vos decías, donde se mostraban a las comunidades como primitivas, salvajes, se los desnuda a los hombres y mujeres para mostrarlos como si fueran de un pasado remoto, que se extinguían por su propia debilidad física, como si fuera algo de la naturaleza, por la evolución. Entonces se constituye ese museo con un espiral evolutivo donde se muestra que se extinguieron los dinosaurios, después se extinguió la megafauna del cuaternario, que son esos grandes tigres de dientes de sable que están en la entrada, los gliptodontes que son como unos tatú mulitas gigantes, y después estaban los pueblos originarios como que se habían extinguido por la propia evolución natural. O sea, esa concepción que se tiene todavía hoy de los pueblos originarios como primitivos salvajes fue construida desde este faro del racismo, insertándolos falsamente en un espiral evolutivo donde se iban extinguiendo por su propio devenir histórico cuando estaban planificando el genocidio. Nosotros, a raíz de las denuncias iniciales de 2006 y del trabajo que hemos logrado de consolidar las leyes, reparatoria y las restituciones. Tenemos un trabajo con 25 de los 40 pueblos que hay representantes hoy en Argentina. Les decía que con 13 ya logramos restituciones y tenemos, bueno, con los que hemos logrado restituciones nos hemos hermanado, con los que estamos luchando estamos en muchos casos conociéndonos, luchando juntos para lograr estas restituciones que aún faltan. Y bueno, hay otras comunidades que todavía no hemos podido llegar. Es una relación diferente con cada comunidad. Hay que entender la complejidad de cada pueblo. Nosotros no estudiamos a los pueblos originarios, estudiamos lo que hizo nuestra propia comunidad académica. Seríamos muy atrevidos decir que sabemos del pueblo Mapuche, Tehuelche, de los Zendan que le decían Onas antes, de los Com que le decían Tova y de todos los pueblos que trabajamos. Nosotros sí aprendemos de ellos que nos han enseñado cómo se puede luchar y resistir durante cientos de años sin darse nunca por vencido. Pero bueno, es una relación de hermandad con muchas comunidades y en otras de acompañamiento de su lucha. Fernando, la otra vez que hablábamos recordábamos la entrevista que tuvimos aquí en piso con Francisco Mora, también integrante del colectivo y hablábamos alrededor de lo que había sido el hallazgo de las fosas comunes de lo que ha sido la masacre de Napalpí que estaría, la semana que viene se cumplen 100 años de esta masacre. Contarnos en relación cómo viene con eso. Entiendo que viajan para allá. Sí, nosotros acompañamos al equipo argentino de antropología forense y de la comunidad de Napalpí en el 2019 en la búsqueda de las fosas pero no se encontraron. Yo laburé desde el colectivo con las comunidades de Napalpí durante una década que logramos una restitución desde el Museo de la Plata de nueve hombres con fusilados y asesinados siete de ellos con nombre y apellido con una historia conocida todos asesinados y fusilados por el ejército argentino por Fontana, por el colonero obligado por el comisario de resistencia y los enterramos en Napalpí en el año 2018 lo restituimos y los enterramos en el 2020 en un mausoleo las fosas de Napalpí no se encontraron pero nosotros trabajamos también en el norte de Santa Fe que en el momento de la masacre que les voy a comentar era todavía territorio del Gran Chaco en la ciudad de San Antonio de Obligado en 1887 también hubo una masacre por el ejército argentino también estaba involucrado el hermano del presidente Roca Rudecindo Roca era gobernador de Misiones manda a pedir una niña de la comunidad de San Antonio y la familia de la niña una vez que se la raptan ajustician al que se la llevó y ahí viene el ejército y los masacra no a la familia que defendía la niña que huyó al monte sino a los que se quedaron trabajando en la comunidad los atan de pie y mano los encierran en una habitación y de noche los fusilan nosotros empezamos a trabajar en esas comunidades en 2019 hicimos otra restitución también de un hombre asesinado en 1866 desde el Museo de la Plata Cruz Polvareda lo enterramos ahí cerca de San Antonio en un pueblo que se llama Villa Guillermina que fue donde fue la masacre de la forestal y al enterarnos de esta masacre empezamos lo que se llama hoy un juicio por la verdad histórica el primer juicio que se inicia en Argentina en relación a los pueblos originarios del genocidio es el que iniciamos en San Antonio después se replicó en Napalpí como ya veníamos trabajando tanto tiempo y tenían en Napalpí una causa civil y penal ellos hicieron un juicio por la verdad que fue el segundo y ya tiene sentencia nosotros estábamos trabajando con este que es el primero y en 27 de septiembre del año pasado como bien decías vos encontramos junto también a una parte del equipo argentino de antropología forense la primer fosa común del genocidio indígena del estado argentino así que estamos trabajando en toda esa región vamos a ir ahora la semana que viene a San Antonio a presentar las pruebas que hemos recogido de los conventos de San Lorenzo y otros conventos que tienen ahí pruebas testimoniales de esa época y vamos a ir también a recordar los 100 años de la masacre de Napalpí que fue en 1924 cuando las comunidades se habían nucleado a protestar por las condiciones de vida y el ejército argentino con un avión y con soldados asesina a más de 200 personas y se está buscando la fosa ya el juicio les decía que se llevó a cabo un juicio por la verdad y ya tiene sentencia así que vamos a ir a conmemorar a las víctimas de ese genocidio indígena tanto en San Antonio el 18 como el 19 en Napalpí Pepe nos quedaríamos hablando un montón de tiempo y como hemos hablado para el abordaje sobre todo del trabajo que realizan pero sobre todo para poder caracterizar el carácter genocida en la conformación del Estado argentino necesitaríamos un montón de estos momentos que seguramente vamos a charlar más adelante recién decías que en ese juicio por la verdad hubo condena digamos al Estado sí hubo una condena es una reparación histórica en el de Napalpí que es el segundo juicio nosotros también estamos llevando adelante acompañando a las comunidades de San Javier en Santa Fe de una masacre de 1904 hay tres juicios en Argentina el de San Antonio en proceso con el de San Javier y el de Napalpí que ya tiene una sentencia en esa sentencia incluye una variedad de acciones reparatorias por parte del Estado argentino que se incluya en la currícula educativa de Chaco la masacre como la nacional que se difunda el juicio públicamente que se hagan lengua Com y Mocoy que se hagan viviendas infraestructura en la provincia ahí donde está la comunidad que es una de las comunidades más grandes y más antigua la de Colonia de Origen Napalpí están planteando también cambiarle el nombre de Colonia de Origen a otro nombre es una sentencia que para nosotros es un hito y también es un piso para llegar con la sentencia de San Antonio a ese mínimo que se logró para superarlo pero bueno es una sentencia que está en desarrollo las distintas etapas de la reparación histórica con una unidad ejecutora que comprende a la provincia de Chaco al Estado Nacional y a las comunidades de Napalpí y bueno van complementando distintas etapas de ese proceso de la sentencia ya se ha avanzado en algunos aspectos y en otros aspectos se está trabajando para cumplimentar la sentencia es un hito nosotros tomamos el ejemplo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo en la época de la impunidad menemista en La Plata se hacen los primeros juicios por la verdad que tenían una carga simbólica pero también una carga de juntar pruebas materiales que en ese momento había un indulto y no se podía juzgar y esas pruebas de esos juicios de la verdad cuando llegó Néstor Kirchner pudieron ser utilizadas y se terminó con el indulto en los juicios que condenaron a los genocidos en estos casos los asesinos no están vivos 1924 en Apalpí 1887 en San Antonio 1904 en San Javier pero sí está presente las instituciones estatales que actuaron entonces entendemos que hay que hacer una reparación desde el Estado Nacional de los estados provinciales si cabe el caso y las comunidades actuales están sufriendo eso que vos decías las consecuencias del genocidio fundacional para hacer un genocidio tiene que haber un plan sistemático que lo hubo más allá de que no pudieron exterminar a todos pero sí estaba el plan de exterminio la separación de niños y niñas estamos con el caso Damiana el caso de la niña de San Antonio para poner dos ejemplos mínimos la destrucción de su cultura de su comovisión traslado de los territorios o sea se cumplimentan todos los pasos que las convenciones internacionales para juzgar a un acto genocida con las comunidades originales entonces las consecuencias de ese genocidio todavía están muy firmes en la vida cotidiana de las comunidades porque quedaron por ese racismo y por ese genocidio que sufrieron excluidas de las condiciones económicas actuales de la educación nosotros por ejemplo las dos denunciantes del juicio de San Antonio no saben son analfabetas no saben leer y escribir y son mujeres mayores están excluidas también de los derechos actuales porque no pueden acceder a la justicia bueno están excluidas económica judicial y socialmente casi en su totalidad las comunidades un sinfín de faltas del Estado Fernando te vamos a agradecer lamentablemente tenemos que cortar esta entrevista pero nos comprometemos nos comprometemos obviamente principalmente porque el tema de la matriz colonial sobre todo vigente en la Argentina nuestra conmovisión en la producción científica incluso también es algo que siempre es un tema nuestro de interés y que nos parece además muy importante poder profundizarlo así que a la vuelta del viaje si les parece podemos hacer otra entrevista en la cual además de comentarnos del viaje podemos desglosar algunos temas más del laburo que realizan si, si nosotros estamos totalmente a disposición y aparte el trabajo que hacen ustedes difundiendo las luchas de los pueblos originarios es fundamental porque hay que concientizar visibilizar y sensibilizar a nuestra población así que les agradezco mucho esta oportunidad gracias a vos y agrego a esto que decís que una patria justa, libre y soberana que soñamos es reparando el genocidio de la conformación de este Estado-Nación un abrazo grande un abrazo grande Fernando pasaba Fernando Pepe Tesaro antropólogo integrante del colectivo Guías para quienes no conozcan el colectivo Guías vayan a googlearlo un inmenso laburo en clave de reparación histórica sobre todo de cómo la ciencia concebía a nuestros pueblos originarios así es 9.27 de la mañana ya venimos quien dice que